Este es su noticiero, Trabundo 52, fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero en esta edición de las 11 de la noche. Les saluda por mucho gusto Carmen Márquez. Iniciamos con un estado de emergencia en el sur de California. Y por bueno, la intensa lluvia al sur de California y con ello se revierte la sequía de nuestro estado, pero también con su furia se reproducen múltiples estragos, desbordamientos, deslaves, inundaciones, accidentes y rescates. Y esta tormenta sigue afectando al estado de California, donde las lluvias mantienen en alerta a residentes y a las autoridades. Tenemos cobertura en equipo. Comenzamos con Daniela Yuchen, en ausencia de Alondra Anaya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto acompañarlos en este sábado bastante lluvioso aquí en Los Ángeles y en general en todo el estado de California. Y de pronto que viene más lluvia en camino. Veo usted mañana por la tarde. Estaríamos recibiendo otra tormenta que va a dejar acumulados importantes. De hecho, la probabilidad de precipitación se mantiene vigente hasta el día martes. Veo usted las primeras horas de lunes. También se esperan nevadas en la zona montaña.